Bueno, muy buenas tardes. La educación financiera y familiar, una cuestión de empoderamiento de todos los miembros de la familia. Este es el asunto de esta tarde y de este debate. Sin más, voy a pasar a presentar y por orden de intervención a mis compañeros de mesa. En primer lugar, don Fernando Gallardo, doctor en Ciencias Económicas e Empresariales y profesor de Finanzas de la Universidad Autónoma de Madrid. En segundo lugar, hablará Alipio Muñiz, cooperativista y responsable de comunicación de FIARE, Banca Ética de Castilla y León y presidente de REAS de la Red de Economía Alternativa y Solidaria y fundador del portal ecoalternativa.net. En tercer lugar, intervendrá doña María Jesús Soto, licenciada en Derecho, miembro del Consejo Social de la Universidad de León y autora de mi primer libro de Economía, Ahorro e Inversión. Y en cuarto lugar, don Cristóbal Rubio, representante del portal economiacero.com. Y sin más, creo que la fórmula para que lo hagamos más ameno y sea una primera proposición y después entramos en debate, sugeriremos temas y de esta forma aclararemos y andaremos mucho mejor en el tema. Tiene en primer lugar la palabra, como dije, don Fernando Gallardo. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Isadora Dunca y a Cristina la oportunidad que me han brindado de estar esta tarde en esta mesa con todos vosotros. Vamos a hablar de educación financiera en el ámbito familiar. Y la primera idea introductoria que quería proponeros es centrar qué consiste esta economía financiera, dónde están las grandes decisiones de la economía financiera, de la educación financiera de una familia. Y después resaltar cuatro ideas adicionales. Voy a empezar acotando la economía de una empresa familiar, en donde vamos a ubicar el concepto de la educación financiera. El punto de partida para la economía financiera es la obtención de rentas, obtención de rentas o de patrimonio. Si en una economía familiar no hay rentas, pues el resto de decisiones financieras no existe. La renta o el patrimonio. Hay algún grupo de personas que tienen la suerte de tener un patrimonio elevado, en especial si se ha heredado. Y si tenemos una renta y un patrimonio, pues luego vienen las grandes decisiones financieras y económicas de una unidad familiar, que son las relacionadas con los gastos, las decisiones de financiación, la obtención del crédito por parte de las entidades financieras y las decisiones de inversión. Y en primer lugar quería hacer, la primera idea que quiero transmitiros es una primera idea general respecto a qué es lo que está ocurriendo actualmente con las rentas y el patrimonio. Están ocurriendo muchas cosas. Pero yo extraería dos conclusiones importantes. En primer lugar, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y entre medias, la clase media ha desaparecido o está desapareciendo en buena parte. Un país desarrollado se caracteriza porque tiene unas clases medias muy amplias. Si en un contexto de crisis económica empiezan a desaparecer las clases medias, esto es peligroso para un país. Entonces, los problemas que tenemos con las clases más desfavorecidas es que muchas personas se están quedando en paro. Y es obvio resaltar las implicaciones económicas y financieras que tiene esta circunstancia. Y aquellas personas que no están en paro, resulta que están viendo que sus salarios están cayendo. Y esto tiene mucha importancia también en las otras decisiones financieras. ¿Qué pasa por la parte de arriba? Pues que las clases más favorecidas están obteniendo rentas mayores. Y voy a poner simplemente un ejemplo. Los máximos ejecutivos de las entidades bancarias y no bancarias cada vez cobran más en comparación con lo que se cobraba antes. Es decir, que estamos en una situación en la que los de abajo lo están pasando mal, los de arriba están mejor posicionados y la clase media se está viendo erosionada. Y esto tiene unas implicaciones importantísimas. ¿Qué implicaciones? Pues, si me permitís, voy a resaltar tres implicaciones en el entorno económico. El mercado de los bienes de lujo se está impulsando. Este no ha decaído. En segundo lugar, se está impulsando también otro negocio, que es el negocio de lo que técnicamente se denomina la base de la pirámide. La base de la pirámide es el negocio de productos muy baratos que ahora son mucho más demandados, desde las marcas blancas a todos los productos que suele venir dentro de la categoría de los bajos costes, más conocido en inglés como el low cost. Entonces, estos dos segmentos se están viendo enormemente favorecidos. Y en este contexto de crisis tenemos otro concepto económico que tiene que ver con las rentas que obtienen las familias y con los gastos, que es la economía colaborativa. Me imagino que algún compañero de mesa se va a referir a esto. Gracias a la economía colaborativa, muchas personas están poniendo en el mercado sus bienes. Por ejemplo, la casa. Tú compartes tu casa y obtienes unos ingresos. Esos ingresos muy adecuados para la situación de crisis. Y por otro lado, también sirve para optimizar los gastos. En muchas ocasiones, estas personas, cuando tienen que utilizar un medio de transporte, utilizan todas estas páginas web que estáis pensando y todas estas iniciativas, algunas de ellas que están generando bastantes problemas. Por lo tanto, en este contexto, dentro de este entorno general de crisis, querría resaltar estas tres ideas. El mercado de lujo, los negocios en la base de la pirámide y la economía colaborativa. Si os parece, voy a lanzar estas ideas para que luego haya algo de coloquio. La siguiente idea que quiero resaltar está relacionada con la financiación. Las economías familiares con frecuencia necesitan acudir a las entidades de crédito para obtener una financiación. La primera idea que quiero resaltar es que ahora mismo es difícil conseguir un crédito. Hay una sequía de crédito. Aunque el Banco Central Europeo facilita la liquidez a las entidades bancarias, a un tipo de interés prácticamente del 0%. Existe lo que en el largo se conoce como barra libre. Es decir, los bancos obtienen toda la financiación que quieren a un 0% de interés, prácticamente un 0% de interés. El crédito no llega a muchas familias que lo requieren y también a las pymes. La segunda reflexión dentro de los productos de financiación es que ha habido en el pasado, y actualmente también, unas cláusulas abusivas muy importantes. Y algunas de ellas, la verdad es que se han ganado batallas importantes. Por ejemplo, las famosas cláusulas suelo. Ahora es impensable que se imponga una cláusula suelo. Pero, atención, que siguen quedando otras cláusulas y otras prácticas que podemos calificar de abusivas. Simplemente voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a un banco a solicitar un crédito hipotecario, por ejemplo, pues hay un cierto, quizá una palabra un poco dura, el chantaje, para que contrates un seguro de vida, cuando no es obligatorio por el crédito que te coloca en el seguro de vida o el seguro de la casa. Pues el banco utiliza esta especie de chantaje, pues con el objetivo de que si no coges esos productos, pues no hay crédito. Es decir, hay que estar atento a este tipo de prácticas. Y una cuestión muy importante relacionada con la financiación es el riesgo que sufren las personas cuando obtienen este crédito acerca de contingencias futuras, como, por ejemplo, quedarse en paro. La legislación yo creo que todavía no protege bastante al consumidor bajo estas circunstancias. En un momento determinado tú vas a solicitar un crédito, el banco evalúa tu calidad crediticia, es decir, ve si eres capaz de devolverlo en el futuro y para eso analiza tus características socioeconómicas. Pues si en ese momento estás trabajando y no tienes perspectivas de perder ese trabajo, pues tienes esa calificación crediticia para obtener este crédito. Pero estos son contratos de larga duración y a lo largo de la vida pueden ocurrir circunstancias negativas para la persona. Si sobreviene una de estas circunstancias, yo creo que el consumidor no tiene la protección que realmente requeriría. La tercera idea que quiero comentar con vosotros es el asunto relacionado con las inversiones. He hecho primero unas reflexiones sobre la financiación y ahora sobre las inversiones. Las economías familiares, pues en determinados momentos, en vez de pedir dinero a los bancos y a los mercados financieros, pues tienen un ahorro, un ahorro que quieren rentabilizar. Y aquí la primera idea que hay que transmitir es algo que resulta obvio, que ya estaréis pensando lo que voy a comentar, y han sido la colocación de unos productos complejos y engañosos a muchos ahorradores. Estas, como todos sabéis, pues han perdido dinero en determinados productos y el más conocido es el de las participaciones preferentes. Estas malas prácticas han desaparecido en buena parte, pero ojo que también hay que estar atentos a la hora de colocar nuestro ahorro. Y otra reflexión dentro de los productos de inversión es la importancia que tienen para las empresas familiares los planes de pensiones. Y esto me permite, pues, plantear un problema que podemos tener para el futuro. ¿Es sostenible el sistema de pensiones? Es decir, cuando nos jubilemos, y sobre todo, pues alguna de las personas más jóvenes que hay por aquí, cuando jubileis los más jóvenes, ¿va a haber dinero suficiente para pagar vuestras pensiones? Pues la verdad es que la respuesta aquí es que posiblemente no, o habrá bastante menos dinero. Estos productos financieros, los planes de pensiones, que son muy interesantes para los bancos, pues hay personas reacias a contratarlos, pero mi opinión personal es que son productos interesantísimos ahora para todos. Y, finalmente, quiero terminar con unas reflexiones generales sobre los valores y la ética. Tanto en las decisiones de inversión, como sobre todo en las decisiones de financiación, como sobre todo en la inversión, pues muchas veces nos planteamos cuestiones éticas relacionadas con nuestro dinero. Y, en este sentido, pues nos podemos plantear cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el comercio justo. Hay distintas iniciativas de comercio justo y es muy loable, pero hay que tener en cuenta que, pues para poder acceder a estas o para poder utilizar estos mecanismos de comercio justo, pues tienes que tener un mínimo de renta. Si estamos con una familia que está muy apurada desde el punto de vista económico, pues esta familia hace una economía o lleva a cabo una economía más de supervivencia. Y en el comercio justo, pues puede ser un poquito más complicado. Pero lo que sí que quiero dejar de manifiesto es que podemos poner en práctica nuestros valores y nuestros principios éticos a través del comercio justo. Y también, pues colocando nuestro dinero en productos financieros que sean éticos. Y, en este sentido, creo que algún compañero de mesa va a hacer ahora algún comentario adicional. Existen los denominados fondos éticos. Pues esa es una alternativa que tenemos a nuestra disposición. Y, bueno, no quiero gastar más tiempo simplemente en lanzar estas ideas. Y, si hay tiempo, pues atender vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Fernando tiene la palabra ahora don Alipio Muñiz, cogerativista y responsable de comunicación de Banca Ética de Castilla y León. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas por asistir, a todas las organizadoras y a todas las personas que quieren cambiar su vida y su forma de actuar en la vida para cambiar el mundo. Esto lo digo porque voy a hacer una presentación por una parte de lo que es la economía alternativa y solidaria, que es una alternativa real a lo que actualmente es la economía del sistema convencional. Y, posteriormente, voy a hablar de FIARE Banca Ética, que es una cooperativa de crédito que practica las finanzas éticas, como bien había introducido. Lo fundamental que quería que os quedase claro, el primer concepto fundamental, es la diferencia entre la economía actual y lo que es la economía alternativa y solidaria. La economía actual tiene el fin último de generar dinero. Es el principal propósito de la economía actual, es generar dinero y que cada vez haya más riqueza económica. Los indicadores que utilizamos para medir esto es el Producto Interior Bruto, que, como bien lo dice la palabra, es bastante bruto. Solamente mira el rendimiento del dinero. Es decir, si, por ejemplo, nos ponemos todos más enfermos, subirá el PIB. Si hay una guerra en la cual participamos vendiendo armas, subirá el PIB. Pero bueno, como no quiero ser demagógico, tampoco voy a seguir profundizando en este PIB. Prima la competencia, es decir, cuanto más pisemos a las otras empresas, cuanto más reduzcamos en costes, más vamos a ganar. Y ya esto es un poco más aspecto personal, porque soy ecoalternativo, pues fomenta el miedo y el apego. Es una economía materialista. Cuanto más tengamos, más somos. No se preocupa de la vida en sí. La otra economía es la economía alternativa y solidaria, en la cual el objetivo fundamental son las personas. El eslógan es economía al servicio de las personas. Utiliza el dinero como un medio, no como un fin, como bien luego nos explicarán. Y busca que los proyectos sean rentables económicamente para poder poner la economía al servicio de las personas. Los indicadores son indicadores sociales y medioambientales. Podemos hablar de Bután, por ejemplo, utilizan la felicidad interior bruta, que esta no es tan bruta, sino busca que las personas seamos felices y cómo la economía puede facilitar el desarrollo de la vida, que cada vez haya más vida y haya más buen vivir. Fomenta la cooperación frente a la competencia y los valores son el amor y el compartir. Como bien decía, la economía colaborativa también está en esta línea. Es los famosos viajes compartidos en coches y compartir viviendas que cuando yo no estoy usando alguien la pueda disfrutar. Son los bienes personales que pongo a disposición para que nos ahorremos un dinero entre todas. Dentro de lo que es la economía alternativa y solidaria, hay un movimiento que es REAS, que es la red de economía alternativa y solidaria, en la cual actualmente hay más de 13 redes territoriales, dos sectoriales, que una de ellas es en torno a las finanzas éticas y los seguros éticos, y otra es de recuperación de materiales e inserción sociolaboral. En este año se van a incluir otra territorial más en el país valenciano y otras dos territoriales más, que una de ellas es la coordinadora, sectoriales más, perdón, la coordinadora de comercio justo y entidades de energía responsable, es decir, SOM Energía y Goyener, que son cooperativas de energía en la cual puedes hacerte socia. Y, ah, no he puesto aquí, tengo una presentación, perdón, en la cual puedes hacerte socia y ir, ser parte, busca la horizontalidad y como tal ser socias. Bueno, esto todavía estamos aquí. Actualmente hay más de 346 entidades y con unos ingresos de 256 millones de euros del dinero al servicio de las personas. Con esto quiero decir que otra economía es posible y ya está en marcha. Otra cosa es que no es visible en los medios de comunicación porque no interesa y no es del todo conocida porque vivimos un poco en este estado de desinformación. Para que tengamos claros los principios de la economía alternativa y solidaria, se ha desarrollado una carta de seis principios, que son los principios que mueven la economía alternativa y solidaria, que son el principio de equidad, que es un principio de igualdad, de justicia social, principio de cooperación, que es cómo nos asociamos y cómo nuestra entidad coopera con otras, principio de trabajo digno, que el trabajo dignifica a las personas y sea un medio de realización personal, compromiso con el entorno social, es decir, que la actividad económica tenga una repercusión en mi barrio, en mi pueblo, en mi ciudad, compromiso con el medio ambiente, que la actividad económica no suponga aún perjuicio al medio ambiente, sino todo lo contrario, que sea una forma de mejorar los ríos, todo, que haya reciclado, una serie de cosas. Y luego, la que es más difícil de entender es sin fines lucrativos. Sin fines lucrativos no quiere decir que todas seamos ONGs y que no haya unos beneficios, quiere decir que no hay un afán de lucro, quiere decir que los beneficios se reinvierten, bien sea en la propia entidad, para mejorar los sueldos de las personas, como también puede ser en otros proyectos similares. Gracias. También es muy importante la rueda de la economía alternativa y solidaria, que tiene cuatro ejes principales. Uno es la producción cooperativa, es decir, pensar en los demás a la hora de la producción. Otra es el consumo responsable. Aquí viene la famosa frase de que nuestro carrito de la compra sea nuestro carro de combate. Es decir, la democracia real ya existe y es la que ejercemos cada día con la inversión de nuestro tiempo y con nuestro dinero. Cada vez que vamos a comprar, estamos votando. Si vamos a, no voy a decir nombres, si vamos a una grande superficie y decimos, quiero comprar aquí, gastar mi dinero aquí, estoy apoyando todas las cosas que hacen estas grandes superficies, dumping, bajos sueldos, una serie de cosas. ¿Quiero apoyar otro tipo de cosas? Pues ya vendría el tercer eje, que es el comercio justo. Comercio justo quiere decir que no haya intermediarios, que haya una relación, un reparto equitativo de los bienes, es decir, una relación justa tanto desde la producción como desde las personas que lo venden. Esto del comercio justo se puede dar en el consumo de productos locales, en reequilibrar las relaciones de desigualdad que hay con países en vías de desarrollo y, bueno, es una forma de que el intercambio no quede en manos de intermediarios, que es lo que pasa hoy en día. Todas sabemos que al final el que más gana es el que se queda por en medio. Y la cuarta es finanzas éticas, que es más bien de lo que venía a hablar, de FIARE, Banca Ética y Cooperativa. Me he dejado aquí los datos, nuestro interés cambia el mundo y los datos de contacto por si queréis entrar en contacto. Lo voy a dejar ahí porque tendría una presentación, pero el breve tiempo me va a centrar así en lo más importante. FIARE. FIARE es un proyecto que surge en España en el 2005 y empieza a mover una cantidad de gente en distintos territorios y se organiza por asociaciones territoriales de fomento de las finanzas éticas. Estas asociaciones son asamblearias, independientes, autónomas y, como digo yo, son un nexo de los movimientos sociales, llegando a ser en muchas ocasiones una mesa en la cual nos sentamos personas que normalmente tenemos cosas en contra, pero queremos poner en común las cosas que nos unen. Pues ha habido entidades con diferencias políticas, con diferencias religiosas, pero que buscamos que los bancos dejen de ser los que mandan en esta corporatocracia, que sabremos todas que no vivimos en una democracia, sino en una corporatocracia, es decir, que mandan las corporaciones. Son las que toman las decisiones, las que financian a los partidos. Vale, me pongo a veces. Entonces, FIARE. Todas estas asociaciones territoriales están coordinadas para el fomento de una cooperativa de crédito en la cual se pueda decidir sobre qué hacer con nuestros ahorros, que nuestra inversión responsable nos transforma en ahorradoras responsables. Que nuestro dinero esté al servicio del cambio social, no que esté al servicio del máximo rendimiento económico, que es lo que pasa hoy en día, sin mirar el tipo de valores que pueda tener nuestra inversión. Entonces, esta alternativa empieza a trabajar en el 2005, copiando un modelo que ya empezaba en 1995 en Italia, de la mano de Banca Popular e Ética. Y entonces, inicialmente, lo que hacíamos era simplemente ofrecíamos la posibilidad de préstamos solidarios, es decir, siempre se prestaban a proyectos de economía alternativa y solidaria, y ofrecer la oportunidad a personas a hacer una inversión ética. Es decir, que si tú quieres tener tus 1.000 euros o 10.000 en un depósito, que sabes que ya no solo es que esté ayudando a destruir, sino que está ayudando a construir, pues dar la posibilidad. Todo esto con la ambición de formar una banca en España, en la cual se cumpla todo esto que hemos contado. Nos pedían 5 millones de euros de capital social, por lo que lo fundamental era recaudar capital social. Una persona, un voto, es decir, yo dispongo de 300 euros de capital social, el Ayuntamiento de Bilbao dispone de 10.000 euros de capital social, mi voto vale exactamente lo mismo que el del Ayuntamiento de Bilbao. En esta línea se llegan a conseguir cerca de 4 millones de euros, pero como está la crisis, todas estas cosas que sabemos, cada vez se hace más difícil hacer una banca con las leyes, o sea, con lo que está hasta ahora establecido aquí en España, y menos si encima vas a ser un sector crítico, algo que está denunciando a la banca, denunciando a la forma de hacer banca. Entonces vemos que la dificultad y el tiempo no nos va a dar para llegar a cuándo queremos estar, que es cuanto antes. Entonces hacemos un cambio de estrategia, y en vez de buscar una banca ética en España, buscamos una banca ética en Europa, por lo que hacemos una alianza con Banca Popular Ética Italiana, que tenía cuatro áreas, norte, sur, este y oeste, y abrimos la quinta área que es FIARE, totalmente autónoma. Es más, somos inspiración para muchas cosas en Italia, porque tenemos una forma de operar distinta en España, somos sobre todo a la hora de los criterios de evaluación ético-social, de hacer la auditoría social de las empresas a las cuales se prestan el dinero, pues damos mucha innovación. Y actualmente, desde octubre, pues hemos cumplido el sueño. Ya se pueden abrir cuentas de banca ética y cooperativa en España. Actualmente solamente está disponible para aquellas personas que somos socias. En España, somos más de 5.000 socias entre entidades y personas, con más de 4.800.000 euros, con un ahorro de 33 millones de euros, de los cuales hay 14,3 millones de euros disponibles. Hay crédito. Eso sí, hay que variar el proyecto. Es decir, si yo soy un bar y quiero un crédito, tengo que cumplir el principio de equidad, que haya una igualdad, equidad, igualdad dentro del trabajo, que se busque una horizontalidad a la hora de toma de decisiones, una serie de cosas. Invertir en productos ecológicos, que haya reciclaje, que haya un trabajo digno, que haya un compromiso con el medio ambiente, que haya una repercusión con el barrio, hacer actividades de barrio, una serie de cosas para cumplir los criterios que pide la banca ética y así poder acceder a este préstamo. En la última, bueno, antes voy a introducir. Como todo el movimiento asociativo había sido muy importante, actualmente, al haber conseguido ser banca, pues no lo íbamos a tirar por la borda. No íbamos a decir, ahora somos banca, nos vamos a olvidar de todo esto. Entonces, todas las asociaciones territoriales, pues, han evolucionado, en que por una parte está la banca Populare, que es la que ofrece los productos financieros, y por otra parte está la fundación Fiare, que es donde están todas estas asociaciones territoriales. Estas asociaciones facilitan la modificación de los proyectos, el verlas, incluso el hacer la protesta social, porque, claro, no va a ser un banco el que va a plantear hacer, pues, desde una manifestación hasta una campaña, hasta una serie de cosas. Esto lo hace la fundación. Y entonces, estas asociaciones siguen siendo territoriales, y es en lo que han quedado las asociaciones que hasta ahora estábamos impulsando la cooperativa. Pero la cooperativa quiere seguir teniendo incidencia política y económica en los territorios, y que haya una autonomía. Para esto se presenta una figura que son los HIT. Grupo de, a ver, esto es lo más complicado, grupo de impulso territorial. Lo he dicho bien, pero siempre me confundo. Entonces, estos grupos de impulso territorial lo que hacen es una relación entre el territorio y la banca. Recoger las propuestas y traer desde la banca al propio territorio. Entonces, aquí en Castilla y León estamos compuestas por casi 271 personas socias y se eligen a 12 personas que estamos en el HIT. De aquí de León estamos dos, José Luis de Quitania y yo, que estoy de responsable de comunicación. Todas estas personas trabajamos de forma altruista, como hasta ahora. O sea, hemos tenido que, aparte de poner capital social, poner dinero a fondo perdido para que salga adelante esta banca. Y, actualmente, pues estamos en este impulso de la cooperativa de crédito. Y aquí en León, pues hay un grupo en el cual estamos participando, difundiendo, viniendo a estas charlas, atendiendo a las personas que tienen dudas y a la cual os invitamos a participar. Para eso os he dejado el email de fiareleon.gmail. También podéis ver la web de Fiarezil. y sobre todo os invito a también poder participar siendo banqueras éticas. Sabéis que las personas que trabajan en la banca son bancarias y las dueñas de los bancos son banqueras. Pues si queréis ser personas banqueras, simplemente podéis ser cooperativistas de la banca ética Fiare. El mínimo son 300 euros para una persona, 500 euros para una entidad sin ánimo de lucro y 1.800 para una administración pública o una empresa. Podría contaros muchas más cosas. Relacionando todo esto con la familia, me gusta decir una palabra que lo resume todo, que es que en vez de la economía, queremos una eco sí nuestra. Una economía positiva que sea nuestra de todas y en la cual los valores sean lo más importante. Lo más importante sea la vida, que tengamos en cuenta la vida como motor de la actividad económica. También decir, el punto de información aquí en León es en Equitania, que es la tienda de comercio justo que está en la calle Sacramento, al lado de San Isidoro, abierta para esto, quiero decir, abierto como punto de información de 6 a 8 los jueves, donde podéis ir a consultar y a aclarar cualquier tipo de duda. Y que estamos a la entera disposición y con ganas de que cada vez seamos más personas, que tengamos en cuenta el dinero al servicio de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alipio. Tiene la palabra María Jesús Soto, en nombre, en este caso, representación del Consejo de Económico y Social de la Universidad de León. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero dar es las gracias por haberme invitado a la Asociación de la Fundación Isadora Duncan que me encanta estar en esta tarde con todos ustedes. Y cada vez que me llaman para hablar de cultura financiera, de educación financiera y de las economías domésticas, pues ahí estoy yo. Porque llevo 20 años haciéndolo a nivel profesional y a todos los niveles y soy una absoluta convencida de que sin cultura y sin educación financiera pues las cosas se ponen feas. Y nos lo ha demostrado nos lo ha demostrado esta crisis. Lo primero que hay que saber es que nunca aprendimos de economía. Jamás. En los colegios nos enseñaron absolutamente nada de algo que manejamos cada uno de nuestros días. Y a partir de aquí es el origen de muchas de las cosas de las que aquí se habla y de las que se habla constantemente en todos los sitios. Porque sin conocimientos difícilmente sabemos cómo hacer las cosas. Es así. El ser humano nace sin ningún conocimiento de absolutamente nada. Lo vamos aprendiendo todo y nadie nunca jamás nos enseñaron qué hacer ni qué es la economía ni qué son las finanzas. Ese es el déficit enorme que estamos pagando muy caro. Cuando digo esto me dicen y me dicen nuestros abuelos no sabían de economía y se defendían. Digo completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque era una economía de subsistencia. Nuestros abuelos nuestros tatarabuelos vayamos hacia atrás todo lo que queramos. Cuando lo que estás buscando es comer cada día y qué poner en tu plato y defender tu vida no necesitas grandes conocimientos. La necesidad y la capacidad que tiene el ser humano de sobrevivir y de la supervivencia lo sabe. Es decir si tienes cinco días y dos patatas pues haces una cuenta más o menos y ya sabes haces presupuesto sobre la marcha sin darte cuenta. Es decir lo que es gestionar los recursos que tienes que eso es la economía. ¿Qué es la economía? Desde el punto de vista griego y de ahí viene de oikos es gestionar la casa. Y un poco más acá en el tiempo es la gestión la otra teoría es la gestión eficiente de los recursos. Es decir los recursos son escasos por definición no tenemos todo lo que queremos para todo lo que queremos hacer y a partir de ahí lo que tengamos tenemos que decidir dónde lo ponemos. Si lo ponemos aquí no está allí si está allí no está aquí y tenemos que hacerlo con una serie de criterios particulares personales individuales y para algunos temas quienes tienen que tomar decisiones pues lo hacen desde el punto de vista social pero esto es la economía tan básico como esto como nuestros abuelos tenían una economía de subsistencia era como conducir para ellos todo era básico cuando se ponían a arar o cuando se ponían a transportar no sé cualquier cosa o ellos moverse lo hacían imaginaos con las caballerías imagínense ustedes pero de ahí llegó la máquina de vapor la revolución industrial y pasamos al automóvil imagínense ustedes pasar de llevar el macho por decirlo de alguna manera o viajar en caballo a coger un automóvil en las manos pues no tiene nada que ver si uno no sabe nada de mecánica y no sabe que además a nada que se descuide puede matar a alguien o matarse a sí mismo las probabilidades de que tenga accidentes si coge simplemente un coche por las buenas son muy altas pues en la economía es lo mismo hemos pasado de no tener apenas recursos a que haya tantos perdón tantos recursos que hay muchas formas de hacer esto es así y es muy complejo muy complejo mucho y afortunadamente vivimos en un mundo en el que permite y sobre todo nuestro país y los países occidentales y los que estamos en el euro porque no es lo mismo hablar de economía en la zona euro que hablar de economía en Cuba o en Venezuela no es lo mismo hablar de la economía americana que si automóviles vamos son la primera economía del mundo nos gustará más o nos gustará menos pero luego hay datos de cómo llegan ahí y son la primera economía del mundo si hablásemos de automóviles cojan ustedes el que quieran el Ferrari cojan el coche que más corre el que más caballos tiene bien y si nos vamos a otras economías que no están tan desarrolladas ¿por qué? porque sus ciudadanos no tienen un bienestar con carácter general determinado y sus estándares de consumo porque a fin de cuentas esto se mide con unos datos macroeconómicos esto es un hecho así es como es como la temperatura del cuerpo ¿cómo mido yo si tengo fiebre o no? pues con un aparatito que pongo que me gustará o no me gustará el termómetro y puedo utilizar otras vías pero pues en la economía hay una serie de datos que reflejan si una economía si pusiéramos de 1 a 10 imagínense está en el 1 o está en el 10 por eso digo que no es lo mismo hablar de economía en Cuba en Venezuela en Europa y dentro de Europa no es lo mismo hablar en España o en Alemania por eso esto es muy complejo ¿de acuerdo? y no lo hemos estudiado nunca y nos hemos encontrado con una crisis muy 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 enorme provocada en realidad por conductas socialmente repetidas erróneas en general ¿de acuerdo? en general porque si hubiesen sido acertadas no hubiera pasado lo que ha pasado ¿cómo hemos llegado ahí? por muchas razones insisto pues porque si no hay educación financiera y no sabemos que una preferente tiene un problema pues invertimos nuestro ahorro ahí y después pasa lo que pasa si no sabemos que hay que hacer un presupuesto familiar y que no podemos gastar más de lo que tenemos que eso ya lo sabían nuestros abuelos yo recuerdo de mis abuelos que siempre me decían hija tú siempre un paso por detrás es decir de lo que tengas siempre por detrás trabaja mucho sé muy buena persona esfuérzate mucho ayuda a los demás todo lo que puedas y de lo que consigas ganar trabajando mucho nunca lo gastes todo guarda siempre un poco por lo que pueda venir esto lo sabían nuestros abuelos y nunca estudiaron de economía señores pero qué pasa nos olvidamos de hacer presupuestos nos olvidamos de que los préstamos hay que devolverlos nos olvidamos de muchas cosas que como no nos enseñaron nunca por eso digo se movió todo a la inercia de ala todos al automóvil y todos arriba y aquí cada uno iba por donde podía claro y ha pasado lo que ha pasado ¿cómo se puede reconducir esto? lamentándose no porque las lamentaciones son una pérdida de tiempo literalmente con un análisis individual de cada uno de qué ha hecho mal porque estoy segura de que si hacemos una reflexión individual somos conscientes que desde el punto de vista económico podríamos haber hecho mejor las cosas por eso digo que es muy importante saber que la educación financiera es fundamental que siempre estamos a tiempo de aprender y que nadie puede decir que no le interesa ni la economía ni las finanzas porque como en ese libro que mencionaban que escrito para niños desde el momento en que un niño tiene en sus manos un euro o un peso o una libra o cualquier divisa del mundo está tomando decisiones financieras y es que hacer con esa monedita que tiene en su mano primero como la ha recibido porque la puede haber recibido porque es una paga a cambio de un trabajo que ha hecho y ya tiene un concepto de una retribución por un trabajo que ha hecho dos puede ser que alguien se la haya dado se la acaban de regalar porque es su cumpleaños y se la dan y entonces tiene el concepto de que ha recibido algo por una variable que no es por su esfuerzo y su trabajo sino porque tiene un ser querido que le quiere y le da algo determinado ahí empiezan las finanzas señores y a partir de ahí con esa monedita puede hacer muchas cosas se la puede regalar a su hermano que lo tiene al lado se la puede dar a un pobre que lo tiene en la calle puede decidir gastarlo y comprarse unas chuches puede guardarlo en su chita para comprarse ese libro estupendo que necesita para formarse puede para su teléfono móvil que es lo que quiere puede guardarlo para invertir a partir de ahí empiezan sus opciones económicas y empiezan desde niños y esto es una educación que tenemos dos vías una imprescindibles si no es como conducir el coche imagínense ustedes un coche y pónganse o pongan a un niño a conducir un avión o ustedes o yo vamos a ponernos a conducir un avión nos vamos a matar y vamos a matar a todos los pasajeros no hay más es decir y en el mundo financiero es exactamente lo mismo porque en base a que tomas tus decisiones financieras esta es la pregunta que hay que hacer y que se la haga cada uno a sí mismo porque estamos afortunadamente en países libres en los que todo lo que hagamos somos responsables de ello gracias a Dios tomamos las decisiones porque queremos así de claro es y por tanto como digo conocimientos que ya tienen que estar ahí que no nos han dado y nos tendremos que esforzar por aprender de finanzas y de economía para distinguir una preferente de un plazo fijo es decir dónde están los riesgos cuando metemos el dinero para no encontrarnos con frustraciones es así porque si uno sabe que si deja un dinero en un sitio determinado y puede quebrar esa entidad y perderlo todo pero lo hace si mañana pasa no se tiene que frustrar de acuerdo pero tenemos que saber qué puede pasar cada vez que nos desprendemos de un euro y lo dejamos y lo invertimos en algún sitio primero tenemos que tener un criterio tenemos que controlar a quién lo hacemos qué vamos a apoyar qué riesgo asumimos de si lo vamos a recuperar o no y tercero qué vamos a recibir a cambio estas son las preguntas a quién se lo dejo qué va a hacer con ello yo lo voy a recuperar o no lo voy a recuperar y tercero yo qué me voy a llevar con esto y cuando tengamos esto claro tomemos la decisión tan fácil como esto es por tanto conocimientos por un lado y segundo práctica como todo en la vida por mucho que sepamos de mecánica o por mucho que sepamos de aviones si yo no me pongo a los mandos y no empiezo a ver cómo funciona esto pues no lo voy a aprender mucho se habré seré la mejor del mundo mundial vamos en el concepto pero es que esto no es teoría es teoría aplicada a la práctica desde que son niños como estos niños que tenemos aquí desde el momento insisto que tienen una monedita en la mano señores entra en juego ¿por qué? porque este es el sistema que ha evolucionado durante años nos gustará o no nos gustará seremos del trueque y preferiremos cambiar porque todo funciona el trueque nos lo contaban aquí hace un momento cambiamos servicios por servicios intercambiamos compartimos es perfecto es gestión eficiente de los recursos es perfecto pero desde el momento en el que hay cosas en las que necesitamos finanzas entran las finanzas en juego y hay que saber de finanzas por tanto concepto práctica y práctica desde niños porque la tercera de las variables que es absolutamente imprescindible y que yo diría innegociable son los valores con los cuales tomamos las decisiones financieras y yo en ese libro que he escrito para niños cuando hablo del inversor responsable lo primero que digo es que el dinero no es un fin en sí mismo es un medio a ver si nos lo metemos en la cabeza porque realmente lo contamos pero luego en la práctica a mí no me vale la teoría que la teoría nos la sabemos todos vamos a hacernos el examen y trampas al solitario cero vaya si nos hacemos trampas al solitario perdemos toda la autoridad moral para contar nada a nadie ni siquiera el que tenemos al lado a ver trampas al solitario cero si queremos cambiar el mundo cambiemos por nosotros mismos y vamos a ver cómo hacemos las cosas y luego ya nos vamos a poner a hablar lo que queráis por tanto es un medio no es un fin es un medio y el segundo innegociable hay más hay muchos que tengo puesto pero este segundo es absolutamente innegociable el dinero hay que ganarlo y gastarlo de forma honesta y créanme que cuando yo me reúno con los niños y les doy charlas en los colegios y les pregunto tienen clarísimo que es ganar el dinero de forma honesta y de forma deshonesta nos dejó un día impresionados un niño a un auditorio enorme cuando preguntándole yo para él que era les fui preguntando para ti que es ganar el dinero de forma deshonesta saben lo que dijo ganarlo sin esfuerzo nos dejó a todos nueve años diez creo que tenía entonces ganarlo sin esfuerzo se quedó tan oreado y dijo para mí eso es ganarlo de forma deshonesta ahí lo tienen pues hay cada uno que se aplique que es honesto o deshonesto porque no me vale lo de siempre de robos armas delincuencia eso es facilito señores hasta ahí llegamos todos somos gente sana mentalmente y gente que quiere ayudar al mundo a ser mejor hasta ahí llegamos no no rasquemos un poco más abajo si realmente queremos cambiar el mundo rasquemos más abajo y vamos a hacernos más exigentes y vamos a ponerlo en práctica no vamos a teorizar vamos a ponerlo en práctica y aquí es donde vamos a cambiar las finanzas créanme desde dentro cada uno de nosotros educación financiera práctica y buen ejemplo a los demás así es como se cambian las finanzas y esto es lo que quería contar hoy porque puedo hablarles mucho de finanzas me apasionan las finanzas es decir creo que es lo que está ahí como todo en la vida es como voy a poner el último ejemplo dicen el dinero nada había que destruirlo porque tal digo a ver mira el dinero en sí mismo es neutro no es ni bueno ni malo es decir es bueno o malo vuelvo de antes según cómo lo ganes y según cómo lo gastes porque en sí mismo es una monedita que sirve para intercambiar la hacemos valiosa o destructiva en función de si la utilizamos para sobornar o si la utilizamos para ayudar de si la conseguimos robando o masacrando al prójimo o engañando literalmente porque los que engañan a los demás créanme son listos es decir yo siempre he creído primero que son listos los que engañan porque saben lo que están haciendo saben lo que buscan lo que están intentando es ver si se encuentran con alguien del otro lado al que pueden demagógicamente llevarse al huerto literalmente y me da igual que hablemos de finanzas o que hablemos de lo que nos dé la gana por eso yo soy una defensora a ultranza y lo he sido toda mi vida de la educación y la cultura solo si tenemos educación y cultura créanme al máximo nivel y esto requiere un esfuerzo de estudio de comparación de ver qué es lo que tú piensas de coger tres teorías analizarlas darles siete vueltas poner en práctica ver cómo te va así es como funciona esto cuanta más educación tengamos menos manipulables seremos en ningún concepto de nuestra vida y esto es lo que yo defiendo la cultura y como represento la cultura financiera y doy buena fe de ello porque entre otras cosas Pedro por ejemplo me conoces desde hace 20 años ¿verdad Pedro? es decir ahí estoy formando gratis a la gente desde hace más de 20 años intentando librarles de las preferentes de lo otro hablar de planificación financiera de una buena reestructuración de las carteras de conocimientos y sigo haciéndolo y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me dé salud ¿por qué? porque cuando hablamos de todo esto y lo van a los que son el sistema financiero y todas estas cuestiones realmente lo que tenemos que pensar es lo que acabo de decir es ¿qué he hecho yo en mi vida y en mis cosas? para que la responsabilidad de las decisiones que tomo sean mías por tanto ¿cuánto dedico al estudio de estos asuntos que son importantes? ¿a quiénes escucho? ¿de qué manera? ¿cómo lo pongo en práctica? vuelvo a lo de antes esto es fundamental porque a mí me gusta decir primero yo no he hecho nada y cuando digo yo es yo literalmente como persona y como profesional no he hecho nada para que la que se ha liado haya pasado porque nunca he sido cómplice he dicho desde hace mucho tiempo que lo que se estaba haciendo no estaba bien que las familias estaban autoengañando que había una autocomplacencia brutal y que esto no iba a ningún sitio por tanto yo no lo he hecho porque he ido por otro camino y cuando digo perdonen que personalice pero es que en un mundo en el que vivimos que parece que todo se desmorona y que no hay ejemplos a seguir y que nadie ha hecho las cosas bien no es cierto hay mucha gente que ha hecho muchas cosas muy mal pero hay gente que ha hecho las cosas bien y eso es tenemos que dar un paso al frente porque tenemos autoridad moral para hacerlo y tenemos que decirlo para decir señores no es que hayamos sido ni más listos ni más tontos hemos creído que el camino era otro y lo hemos demostrado y tenemos autoridad moral para decirlo porque lo que hemos predicado lo hemos puesto en práctica no hemos hecho nada para que esto pasase y lo segundo no hemos podido evitar yo no he podido evitar ojalá hubiera podido evitar a todos los preferentistas ojalá hubiera podido evitar a todos los que les pilló a Finza ojalá hubiera los de los ellos ojalá hubiera podido evitar todo lo que ha pasado pero no he podido pero no porque yo no haya querido sino porque créanme la gente nunca quiso saber de finanzas era mejor saber de otras cosas ¿para qué vas a dedicarle tiempo a esto? mejor el ocio partido de esto de lo otro de no sé qué esto de las finanzas es un rollo no, que tienes que hacer un presupuesto quita, quita qué presupuesto ni qué historias oye, que no que hay que saber de esto que antes de meter tu dinero estudia déjame que te explique qué significa déjame que te explique cómo funciona el mundo del ahorro de que si lo dejas aquí déjame que te explique dónde están los riesgos para que tú lo vayas aprendiendo quita, quita, quita no me hables de estas cosas ¿por qué no he podido evitarlo? porque mucha gente no quiso escuchar de esto esta es la realidad y esta es la verdad la verdad que yo he vivido durante 20 años y por eso es por lo que digo señores hay que volver al origen de los errores que no es otro que la falta de conocimientos y de educación financiera la falta de valores que estos niños tienen que ver en casa y enseñarles además que tienen que ser generosos que tienen que ahorrar que no hay que gastarlo todo que tienen que hacer sus presupuestos con sus cuatro euritos que tienen que hay que decidir dónde invertir que hay que aprender todo eso esa es la manera de que la sociedad sea mejor y que estos niños tengan un futuro muchísimo mejor cualquier otro camino ya lo hemos probado y no funciona y a mí me alegra escuchar la cantidad de alternativas y de posibilidades que hay de buena fe y con muchas ganas para sacar cosas distintas adelante para complementar porque señores lo bueno de economías como la europea y de la zona euro que tenemos que proteger por encima de todo créanme es que todos cabemos todos cabemos y yo lo que quiero es que la ley sea implacable con los que incumplan es lo que pido porque pedir que la gente sea honesta por definición honrada que aquí todo el mundo sea bueno paz y amor y venga de todo si ese concepto está muy bien pero en la práctica sabemos que es imposible que es una utopía que no vamos a cumplir por tanto intentemos hacer lo mejor posible y exijamos que las leyes se cumplan y exíjanse ustedes a ustedes mismos conocimientos financieros para que no les engañen porque créanme eso está en sus manos el resto no está en sus manos sepan esta es la última palabra que voy a decir sepan de quién y en quién pueden confiar y de quién se pueden fiar eso es fundamental en finanzas es fundamental y esto es lo que quería contarles gracias y disculpen si me he alargado gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias María Jesús tiene la palabra a continuación Cristóbal Rubio en representación de economía cero punto com entre todo quiero agradecer a la fundación Isadora Duncan la oportunidad que nos ha dado de participar en estas jornadas vengo en representación de la web economía cero punto com nosotros aparte de de muchas otras cosas relacionadas con la economía sobre todo nos dedicamos a ahora sobre todo nos dedicamos a la reclamación a los bancos de sobre todo comisiones relacionadas con el descubierto en cuentas penalizaciones por mora en tarjetas bueno también tenemos abogados que colaboran con nosotros para reclamar la cláusula suelo y bueno y otros proyectos en los que estamos bueno como nosotros somos más de estar detrás de un ordenador espero que entendáis que traje un guión y os lo voy a leer precisamente esta semana se cumplen tres años de andadura de nuestra web en su inicio nuestro principal propósito fue el intentar sensibilizar sobre las alternativas a las opciones económicas pero denominantes las cuales en nuestra opinión y como creemos que ha quedado demostrado a lo largo de los últimos años han sido los causantes de la desigualdad precariedad y sufrimiento de una parte cada vez más grande de la población a los pocos meses de abrir la web empezamos a investigar y a desarrollar contenidos con el fin de poder ayudar a todos nuestros lectores y lectoras a defenderse de los abusos de las entidades financieras centrándonos principalmente en la reclamación de las famosas comisiones por descubierto que supongo que la mayoría de los que ustedes aquí las habrán sufrido que a su vez engloban otras comisiones de igual o similar naturaleza que son las de gastos por reclamación de deuda vencida recibos devueltos posiciones deudoras las penalizaciones por mora etc no obstante tampoco durante este tiempo nunca hemos abandonado nuestro compromiso con el apoyo y difusión de causas y eventos como estos que veis aquí detrás que representan los principales que hemos apoyado como fueron la famosa estafa de los contadores de la luz la estafa de las hipotecas basura de la UCI que es una financiera del Banco Santander o los afectados por el grupo EBS Herbeis también contamos con una amplia sección dedicada a la reclamación de la famosa clausula suela en las hipotecas la cual gestiona el abogado Martín Solé que es especialista en este tipo de productos y que desde nuestra web contesta a todas las consultas que los usuarios hacen de forma totalmente gratuita incluyendo si hiciera falta el envío de la oferta vinculante y de la escritura de la hipoteca él lo estudia todo y si luego evidentemente hace falta acudir a los tribunos tribunales pues bueno ya habría una tarifa que eso habría que negociar con el abogado bueno ahora una vez pasada esta presentación voy a explicaros espero no ser muy pesado el procedimiento de cómo reclamar las comisiones nos centra luego en la web tenéis toda la información mucho más detallada y contáis con nosotros y los demás compañeros para que os ayuden y os orienten esto bueno antes de comenzar quiero informaros que en estos momentos la web se encuentra en proceso de actualización con lo cual hasta dentro de unos días confiamos en que sea una o dos semanas como mucho lo que os voy a contar ahora todavía no va a estar disponible porque hasta ahora utilizamos una forma de actuar y hemos tenido que cambiar prácticamente en su totalidad esos recursos que utilizamos el tener que haber hecho estos inesperados cambios de criterio ha sido sobre todo por el Banco de España ya que últimamente pues lo único que hacía era en sus resoluciones cuando nosotros después de acudir a la atención al cliente esta nos denegaba lo que solicitamos que era la devolución de las comisiones pues el Banco de España emite un informe si ese informe es favorable pues el Banco normalmente ya te devuelve dinero y si no si tienes que acudir al juzgado pues el tener una resolución favorable ayuda muchísimo a que el juez lo valore a tu favor pero claro nos empezamos a encontrar con que todas las resoluciones del Banco de España evidentemente ya contábamos con ello pues favorecían a las entidades con lo cual nos vamos a saltar el paso del Banco de España y vamos a acudir si hiciera falta directamente al juzgado la siguiente esto es para que veáis nuestra web y las redes sociales os voy a explicar un poco para que entendáis lo ilegal y abusivo que es el cobro de estas comisiones porque la gente bueno sí las puedo reclamar pero tengo ¿por qué tengo derecho a reclamarlas? entonces tenéis que saber que estos cargos que son debidos al descubierto o al retraso cuando pagáis una cuota de una tarjeta o de un préstamo un crédito la hipoteca afecta pues eso a cientos de miles de usuarios en España y ahora con la crisis mucho más y esas comisiones van normalmente entre los 24 o 40 euros dependiendo del producto bueno y de y de la entidad entonces las entidades estas comisiones las quieren justificar diciéndonos que son los gastos que les ha provocado a ellos la gestión y el tener que notificarnos que tenemos un descubierto o que se ha devuelto un recibo evidentemente las entidades tienen que poder demostrar que nos han hecho esa notificación o que han tenido algún gasto es decir no vale decir no es que te mando una carta una carta ordinaria no vale necesitan mandarte una carta certificada un morofás algo que bueno pues que justifique esos 24 30 o 40 euros que nos están cobrando bueno no obstante los bancos saben de sobra que no lo pueden hacer y lo hacen lo hacen porque no les importa y porque su misión es simplemente la de recaudar no quieren sufragar ningún coste porque no lo han tenido entonces ellos realizan de forma automática y sistemática esos cargos y saben que si el usuario realiza los pasos adecuadamente tiene muchísimas probabilidades de que se lo tengan que devolver con los intereses entonces voy a pasar a explicaros un poco los pasos necesarios para la reclamación en total son cinco pasos aunque lo normal es que necesitéis hacer tres los dos siguientes bueno pues depende de la actitud de la entidad hay algunas que se vienen a la primera y las hay que acabar acudiendo incluso hasta el juzgado pero bueno tampoco os debéis asustar por el tema del juzgado ahora os explicaré bueno el primer paso es hacernos con los movimientos y el contrato porque es fundamental que tengamos esa documentación primero para poder consultarla saber qué comisiones a lo largo de estos años nos han estado cobrando y y el contrato porque si finalmente necesitamos acabar en el juzgado el juez lo primero que nos va a pedir es que justifiquemos nuestra relación con la entidad entonces hasta ahora nuestro sistema era el enviarle una carta de atención al cliente la entidad se negaba a darnos los movimientos porque decía que nos había estado remitiendo todos los meses los extractos correspondientes teníamos que acabar yendo al 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 banco de España el banco de España le ha dado la razón al banco bueno un desastre con lo cual perdíamos meses y posiblemente no consiguiéramos lo que es nuestro derecho que son los movimientos de nuestra cuenta entonces ahora vamos a utilizar un nuevo sistema que se basa en en la norma 43 o cuaderno 43 que bueno un compañero que ha estado investigando el tema ha dado con que son unos ficheros que utilizan los bancos para intercambiar esa información de los cuales tú tienes derecho incluso la mayoría de los usuarios que tenemos acceso a la banca online tenemos acceso a ellos desde allí podemos depende de la entidad pero coger a lo mejor hasta los últimos 10 años por 3 euros que los mandan en un fichero Excel o en otro fichero que luego hay que que decodificar pero si fuera si hiciera falta decodificarlo pues nosotros desde la web vamos a ofreceros el programa para que lo decodifiquéis y digáis bueno pues tengo tantos tantas comisiones por descubierto además con Excel solo tienes que poner buscar comisiones descubierto te va a salir una riestra de ellas porque hay familias y gente que pueden tener incluso 3 o 4 comisiones al mes una por la tarjeta por la hipoteca otra por un recibo devuelto con lo que estamos hablando de 90 100 euros todos los meses que encima lo que están haciendo es que las familias que están peor aún estén todavía peor y podemos encontrarnos con casos de reclamaciones bueno pues de 3.000 4.000 5.000 6.000 euros tranquilamente bueno el siguiente paso sería el de calcular los intereses que nosotros le vamos a reclamar a la entidad para ello nosotros tenemos también a disposición en la web dos tipos de tablas en Excel una de interés simple y otra compuesto que utilizaremos en función del producto sobre el que reclamemos eh espera estoy pasando estoy aquí me estoy saltando el cuerpo entonces con la tabla de interés simple calcularemos por ejemplo si tenemos una cuenta o tenemos una hipoteca los intereses que han pasado desde que nos cargaron la comisión hasta el momento en la tabla solamente hay que cambiar el bueno pues los datos que nosotros ponemos de que vienen por defecto se cambian por la fecha en la que nos cargaron la comisión el importe y la fecha en la que vamos a reclamar y automáticamente la tabla al final ya nos va a dar el total de la cantidad que nosotros vamos a reclamar a la entidad la tabla de interés compuesto sería para cuando nosotros tenemos comisiones en una tarjeta de las que se llaman tarjetas revolving tarjetas revolving son de interés compuesto entonces cuando nosotros tenemos una comisión la entidad lo que hace es que nos mete esa comisión dentro de la deuda que tenemos en la tarjeta y nos la calcula a razón del TAE que esas tarjetas encima tienen unos TAEs elevadísimos normalmente por encima del del 20% que por cierto en la web tenemos un artículo que titulado la estafa de las tarjetas revolving en el que podéis ver con un ejemplo muy ilustrativo de lo que estamos hablando que es una la persona que se meta a endeudarse con una tarjeta así puede tardar muchísimos años en quedar a cero y habrá pagado varias veces el dinero que ha solicitado o del que ha dispuesto con la tarjeta bueno el tercer paso ya sería la reclamación de las propias comisiones entonces como a estas alturas ya sabemos la cantidad que tenemos que reclamar porque la hemos calculado con la tabla y utilizamos el modelo de carta apropiado nosotros vamos a ofrecer antes ofrecíamos 16 ahora vamos a ofrecer 20 modelos de cartas diferentes que van a ocurrir todos los supuestos si somos clientes si no somos clientes si queremos reclamar los intereses o no que hay gente que no los quiere reclamar y luego depende el producto si es una cuenta una tarjeta una hipoteca un préstamo y dentro de las tarjetas si es una tarjeta digamos normal entre comillas o una tarjeta de estas que os comenté que son revolving luego tendríamos otro modelo también para la revolving que serían las penalizaciones por mora porque estas hay que tratarlas de otra forma diferente bueno porque tienen otras particularidades que no entran dentro de las anteriores comisiones a ver el siguiente paso ya lo más normal es que aunque mandemos la carta al banco nos diga que no hay o que nos devuelve como mucho los dos últimos años entonces tenemos lo que llamamos carta al sultimátum en la cual tenemos también ocho modelos de carta también si eres cliente o no cliente y depende del producto que hayas reclamado en la cual les invitas de forma amistosa a tener el último intento de solucionar el asunto antes de acudir a los tribunales antes de ir al juzgado normalmente funcionan a veces funcionan últimamente cada vez funcionan menos porque antes los bancos digamos que tenían un poco de preocupación por el descrédito que era el salir en listas de muchas reclamaciones ahora claro el crédito o mejor dicho el descrédito de los bancos es total con lo cual ahora les importa un huevo y bueno normalmente te dicen que no que vayas al juzgado pero bueno confiamos porque los abogados que nos asesoran nos han dicho que esta carta ahora mismo quizás no pero cuando ya empecen a ver los bancos que el cliente acaba realmente yendo al juzgado empezarán a hacer caso va a ser un proceso un poco lento pero bueno nosotros confiamos en que al final consigamos ese objetivo luego en el juzgado nosotros sabemos y somos conscientes de que hay una versión generalizada por parte de la población cuando hay la palabra juzgado juzgado jueces líos rollos no quiero abogados procuradores entonces nosotros vamos a intentar que estamos en ello y cuando sacamos esta nueva información la actualicemos vamos a intentar convencer al usuario que acude al juzgado por primeramente su derecho y segundo si su deuda es inferior a 2.000 euros incluso si fueran 2.100 reclamas por menos de 2.000 que te sale más barato porque realmente no tienes obligación de llevar ni abogado ni procurador y nuestros abogados van a preparar escritos de demanda a los usuarios a unos precios que nada van a tener que ver con los horarios normales de los abogados para que ellos se los puedan acudir con todas las instrucciones tú te presentas allí en la vista oral que hay que suele haber una vista oral si te pregunta algo a la otra parte porque vaya con abogado contestas y dices mira a mí nunca me notificaron tampoco te van a hacer mucha pregunta rara y como mucho te ratificas en el escrito de demanda estamos seguros que por no exagerar pero un 80% de las demandas van a salir adelante primeramente porque los abogados las van a saber argumentar muy bien y segundo porque en el fondo no hay mucha diferencia de una a otra en este asunto concreto estamos hablando si habláramos de la cláusula suelo ya es un tema un poco más complejo luego para las demandas de mayor cuantía de 2000 euros ya tendríamos que estamos creando una red a lo largo de España con abogados en León en Zamora en donde sea que el usuario pueda acudir a él y él le diga mira pues yo te asesoro y te voy a cobrar estamos ahí todavía negociando a ver si hacemos un porcentaje sobre la deuda total o bueno o unos honorarios que sean inferiores o sean como mucho los ajustados los mínimos que puedan estos abogados y bueno sobre el tema de las comisiones un poquito es esto luego animaros a todos a que reclaméis porque es vuestro derecho y además porque si seguís todos los pasos que os damos en la web realmente no os va a costar nada también bueno si quiero hablaros de que para la gente bueno pues como dona que todos los a veces somos o que oye que rollo la carta no sé qué nosotros ofrecemos desde la web lo que llamamos gestiones personalizadas que si quieres te hacemos o una parte del proceso o todo el proceso te cobramos unas cantidades muy muy económicas pero hombre también entendemos que nuestro trabajo tiene que tener una justa recompensa y y bueno nada informaros también de que estamos preparando nuevas publicaciones sobre todo vamos siempre temas relacionados eso pues con las subidas de tipos de interés en las por forma de forma unilateral por parte de las entidades es decir tú tienes una tarjeta que hace 10 años pagabas un 16% TAE y ahora estás pagando un 21% pues eso lo puede reclamar a no ser que el banco a ti te haya mandado de forma efeaciente una confirmación en la que te dice te subo el TAE a tanto y si tú no quieres puedes renunciar rehusar pero eso normalmente vamos nunca lo hacen entonces eso se puede reclamar también se pueden reclamar los seguros de protección de pagos cuando tú tienes contratado una tarjeta seguro que muchos de vosotros tenéis ese seguro que todos los meses os cobran un porcentaje que va siempre en función de la deuda que tengáis en la tarjeta y que posiblemente no hayáis firmado ni tengáis una póliza y se puede reclamar y estamos hablando a veces de miles de euros y luego también por ejemplo las comisiones que os meten cuando tenéis por ejemplo una cuenta solamente gestionáis en ella una hipoteca pero el banco os cobra comisión de mantenimiento administración cuando vosotros esa cuenta la tenéis porque el banco os obligó a abrirla vosotros no pedisteis abrirla vosotros podéis ir todos los meses en ventanilla y pagar la hipoteca el banco no os lo permite entonces no tiene derecho a cobraros esos gastos serían menor cuantía pero bueno son cosas que se puedan reclamar es tu dinero y bueno a los bancos yo creo que ni agua pero bueno eso ya es una cosa que pongo yo personalmente también estamos a punto de inaugurar una sección que se dedique a canalizar el resto de consultas que no tengan que ver con los temas en los que estamos especializados que son todo este tipo de comisiones y tal para que los abogados pues os puedan contestar de forma gratuita y evidentemente si luego el caso tuviera que acabar en el juzgado pues hombre pues ya negociaríais con ellos pues la cantidad que fuera los honorarios y nada bueno agradeceros vuestra atención y bueno espero que que os haya servido a todos por lo menos de que veáis que cuando veis el estrato y decís joder otros 30 euros pues que sepáis que podéis reclamarlos y que podéis hacer algo muchas gracias muchas gracias Cristóbal tenemos solamente 15 minutos para sacar algunas conclusiones o algunas reflexiones finales o planteamiento de cuestiones por parte del público pero yo no me voy a privar de quizás hacer un resumen de lo que aquí he escuchado que nos enseña a gastar bien que nos enseña economía preguntaba María Jesús que nos enseña a ganar bueno a ganar nos ha enseñado un principio muy pícaro y eficaz de este país que dice más vale un SAT de trato que arroba de trabajo y a eso nos explicaría los intermediarios los conseguidores y la política un poco alegre de subvenciones en definitiva de oportunismos financieros que se han interpuesto digamos así entre los dineros públicos que recibió este país que fueron muchos y el despilfarro tan gigantesco al que no voy a referirme más para no entristecer más la jornada que quien nos enseña a gastar bien supongo que la necesidad o como decían también nuestros abuelos intelectus apretatus discurrique rabia ¿Quién nos enseña a ordenar bien un frigorífico para que no se empantanen las cosas al fondo y se olviden y cuando vayamos a por ellas están ya caducadas o en los congeladores la cantidad de comida es aberrante el tonelaje de alimentos que se desperdician cada día aunque después una vez al año hagamos como se ha hecho este fin de semana una recogida solidaria de garbanzos lentejas aceite que era lo que siempre se le daba al buen pobre menesteroso que acudía antes por las casas pidiendo no, no yo no pido dinero y se le daba algo de comida porque se entendía que eso era útil no lo sé lo dejo aquí para o quien enseña a ordenar un armario las casas están atacadas atascadas de bienes que se han ido consumiendo comprando compulsivamente por seguir por otra parte las directrices de la gente de la que teníamos que fiarnos siempre se dijo fíate de los que gobiernan fíate de los bancos que lo tienen todo controlado estructurado etcétera la fiducia el sistema fiduciario se basa en esa fe creíamos en ellos María Jesús yo no quería pilotar un avión pero el cabrón que ha cogido el pilotaje del avión se llame rato quien sea vaya mamonazo que ha hecho y a donde nos ha llevado a que él se ha quedado en los paraísos fiscales o en las islas Seychelles y a nosotros nos ha ido tirando por el mar estamos náufragos sin saber ni tener orientación alguna de cómo carambas ha pasado este accidente de aviación tan tremendo claro que hemos sido cómplices digamos desde la ingenuidad o desde una maldita inocencia de esos productos y esa toxicidad que nos han ido vendiendo pero era tan bonita era tan blando tan chic y tan rosa que cómo íbamos a desperdiciarlos y además la propia sociedad y nuestro propio entorno penalizaba nuestra digamos austeridad o no acomodarnos a esa costumbre o a esa digamos actitud generalizada en la sociedad sobre todo cuando la escuela es la televisión la publicidad la propaganda y nos imbuye de una forma machacona y bombardeada todos los días de que si no hacemos eso estamos fuera del contexto y no tenemos estamos descontextualizados socialmente ya no podemos tener amigos porque nuestros amigos no podemos hablar de lo que ellos les gusta hablar y concluir yo por cierto se me cayeron si ya no los tenía caídos los palos del sombrajo cuando ante la crisis trepidante cuando la estrenábamos en este país el gobierno socialista se quedó muy inquieto porque intentaban a base de buena fe o de buenos entusiasmos decir bueno no pasa nada todas aquellas historias y cuando a un líder socialista como Zapatero nuestro paisano le vi clamar angustiosamente seguramente adiestrado o sugerido por Solves que todavía no le había dimitido de que consumiéramos consuman porque llegaban las navidades y el que no pueda comer besugo que coma conejo bueno aquí el conejo anda que no sirve para chistes ni nada pero era terrible que alguien con una mentalidad progresista diga consumid consumid porque si hacemos lo que nos hacían nuestras abuelas María Jesús lo de decir más vale hacer que mandar o más vale hacer que comprar si recuperamos nuestra capacidad de reciclaje de sacar quien nos recuerda yo lo recuerdo perfectamente en mi casa los jerseys viejos se deshacían se ovillaban y con esa lana se hacía otro jersey y encima quedaba nuevo y ahí estrenabas supongo que con todo lo que hemos acumulado en las casas habrá mucha cosa que sería recicable o lo mejor nos vamos a dar cuenta de que tantas cosas que eran reciclables eran puta mierda y no valen para nada ni siquiera para reciclarse me perdonáis un poquitito la grosería de la palabra pero me salen así y finalmente quería decir algo que en el fondo supongo que es lo que resumirá lo que se ha dicho en esta mesa hubo un paisano que era de Asís y a sus fratelis a sus pequeños hermanitos les dijo antes de morir algo que a mí siempre me conmovió y te dijo hijos míos no intentéis cambiar el mundo cambiad de mundo porque eso sí que está en la mano de cada cual supongo esa es la economía doméstica eso es cómo enseñar los pequeños trucos un manual a mí me encantaron siempre los libros que eran de consejos útiles cómo limpiar una mancha con un limón o como estas cosas tan elementales que son fascinantes porque las descubre uno y encima hace eso sí que también cultiva la inteligencia y la capacidad de poder avanzar y poder resolver problemas que en otro caso tenemos que dejar en manos con fe con nuestra fe entregar nuestra fe a esos pilotos de aviones que ya vemos hacia donde nos han llevado de fin estas eran un poco las conclusiones que yo quería plantear aquí y turno para nuevas intervenciones o desde el público interpelaciones coño espero no haber aplomado a la audiencia joder me cachis diez hablaba de dos de dos negocios que se habían montado dos mujeres uno era de un despacho de pan y otro de un kiosco en el sur a mí me pareció lo típico de mujeres lo que ha fracasado montones de veces pero bueno yo quiero saber ¿tenéis alguna eso de llevar en León algo así también con un fondo que se ha subvencionado públicamente o sea que si la persona no puede pagar y también te quería preguntar ¿a qué intereses hacéis los préstamos en qué avales exigís? Bueno a la primera pregunta esto es una colaboración de la fundación FIARE no tiene que ver con la banca son los productos para bancarios de los cuales se encarga la asociación FIARE FIARE Castileón en concreto eran 40.000 euros para hay muchos más proyectos no solamente esos dos y y eran un acuerdo con el ayuntamiento en el cual disponían de 40.000 euros que eran pues unas migajillas que les sobraban pues para para apoyar a distintos proyectos y la gestión la llevó la fundación FIARE los intereses no sé lo que sí sé es que hay otra otra forma que se llaman las ayudas reintegrables que es que si una persona tiene necesidad de un préstamo en vez de decir necesito 20.000 euros y va al banco pues necesito 20.000 euros y se lo plantea a una sociedad y entonces se hacen lo que son los bonos solidarios en los cuales pues yo alipio presto mil euros a tal proyecto y será retornado en un año con el IPC esto sí que es el IPC y esto es una cosa que en Castilla y León somos ejemplo para el resto de asociaciones que esta estructura también así un poco fractal permite que se replique la colaboración la colaboración con el ayuntamiento depende de la fuerza que tenga el grupo de trabajo es decir el grupo de trabajo fue hasta hablar con el ayuntamiento tenían algún tipo de contacto y entonces aquí en León se podría hacer siempre y cuando haya una presión social una demanda social y demás lo que me preguntas en la segunda pregunta los intereses a la hora de solicitar préstamos son similares o un poco inferiores a los de los bancos convencionales lo mismo que pasa a la hora de depositar el dinero son inferiores o similares es decir se remunera o se reembolsa un poquito más o sea un poquito menos que en los bancos convencionales y también se les pide un poquito menos a los proyectos pero que esto está un poco en desarrollo o sea actualmente como bien digo acabamos de empezar en octubre y los proyectos pues esto están a la espera de en Castilla y León pues creo que ha habido cinco proyectos que han sido financiados con FIARE Banca y otros tres por el tema de lo de finanzas o sea lo otro de asociación FIARE o sea por una parte de la banca y por otro de la asociación gracias ¿y hay algo especial de acompañamiento o algo de educación financiera para las personas que se convierten en emprendedoras o si pagan ya no os preocupáis más y no ganan como esto como siempre depende de las fuerzas todo esto es altruista el banco no tiene un ejercicio de asesoramiento de emprendeduría pero yo por ejemplo he ido a a dar charlas de cómo hacer una emprendeduría social en vez de simplemente emprender por emprender también suelo decir que trabajo hace falta hay muchísimo trabajo lo que falta es ganas de hacer cosas este trabajo que podría ser que hasta ahora es altruista podría ser remunerado por lo que actualmente hay un seguimiento de un comité ético-social que está compuesto por personas del HIT que comentaba antes de personas altruistas que son las que hacen seguimiento de los proyectos y hay la asesoría que disponga o sea la asesoría en función de las fuerzas que disponga el territorio sé que por ejemplo en Cataluña País Vasco en Madrid en todos estos sitios que hay mucho más movimiento pues hay mucho más seguimiento aquí en Castilla y León y en León concretamente pues mucho menos gracias ¿alguna pregunta más? desde la mesa podéis interpelaros también alguna reflexión conclusiones finales vamos a hacer una conclusión final como si fuera un hacer votos yo quería contestar a la señora porque yo conozco un poco a través de Alipio y más que asesoramiento para que te den un préstamo te hacen una auditoría y estudian qué haces bien o qué haces mal para ver si tu proyecto va a salir adelante o no y en muchos casos ese análisis que te hacen lo hacen profesionales dentro del comité con lo cual eso ya es una forma de acompañarte a los impuestos que él sepa o ella que a eso me refería yo que si hacéis esa especie de acompañamiento para que el negocio después triunfe porque a veces el fracaso del emprendedor o la emprendedora viene porque después sí, todo está asesorado todo está bien pero después no tiene un acompañamiento y un seguimiento para en su negocio sacarlo y el día a día eso me refería yo que eran manos de asesores que ya dependen de la voluntad un segundo simplemente lo que he dicho depende de las fuerzas y luego para lo que sí que hay acompañamiento es lo de REAS lo que he planteado la red de economía alternativa y solidaria que es enredarse pues entre entidades te vas apoyando pero lo mismo que cuando un banco te da el dinero y ya está pues FIARE Banca te da el dinero y ya está y luego la asociación sería la que podría hacer un apoyo y un seguimiento e incluso la red si te enredas pues es la forma de conseguir este apoyo Muy bien muchas gracias estamos ya fuera de tiempo por eso pido un esfuerzo de síntesis a los miembros de la mesa y que en dos frases en una frase se hagan voto de resumen y de esperanza de aquello que cada uno de vosotros ha planteado en esta mesa adelante invertimos el término Cristóbal Bueno yo creo que ya lo que dejé aquí puesto reclamar y no permitáis que os roben ni un euro del dinero que es vuestro está claro y si podéis acudir a la banca ética y a los bancos del tiempo a los rastrillos a todo lo que podáis que que haga de esta economía algo mejor vamos utilizar la economía pues lo que se está hablando para las personas y no para destruir este mundo porque vamos a acabar con él Si yo comenzaba la intervención diciendo que la falta de educación y de cultura financiera es buena parte del origen de todo esto lo que tengo que decir es que lo tienen claro desde arriba los que tienen que mandar y decir que hay que educar a los niños desde los colegios en asuntos financieros porque son decisivos hay un mandato de la OCD clarísimo a los 31 países de la OCD de todo el mundo y que se está haciendo se está trabajando en esa dirección y que eso va a ayudar mucho va a ayudar porque como digo hubiéramos evitado buena parte de lo que está sucediendo y segundo lo demuestra que están aquí todas estas personas hablando de esto que cada día se habla más de asuntos financieros que cada día se busca más ayudar a las personas en los asuntos financieros y que cada vez hay más interés por tanto entre que vamos a empezar desde abajo y que para sobrevivir hay que avanzar en todo esto yo tengo muy claro que esto va a mejorar sustancialmente despacio pero porque estas cosas son lentas pero las próximas décadas veremos que esto va a mejorar mucho como pasó con los temas de alimentación y otras cosas de conducta conductuales que han mejorado en nuestro país gracias también a cosas que han pasado y que han ido mejorando y yo no me cabe la menor duda de que iremos a mejor pero cada uno luego contará su propia historia que depende de lo que él haga con sus cosas y de cómo aproveche los entornos que tiene alrededor pues yo lo que diría que otro mundo es posible que es real que no son utopías son dicho datos podría dar muchas más realidades que actualmente están cambiando la sociedad y que el camino cuando se hace acompañado pues es mucho más divertido que el cambio social si no es divertido pues tampoco es cambio social y planteo eso que podemos cambiar nuestra forma de consumir nuestra forma de entender la inversión las decisiones financieras no solamente como un valor económico sino como un valor político y que está en nuestras manos que la culpa no existe es decir no podemos echar culpa ni a las personas ni a los cargos políticos pero sí existe la responsabilidad y existen unas responsabilidades claras y las responsabilidades para mí están en las corporaciones en los grandes bancos en los productos tóxicos que han ofrecido a la gente muchas gracias pues una idea muy concreta tomando esta idea que Alipio nos acaba de comentar de la utopía ¿cómo implementar la utopía? pues cada decisión particular nuestra decisión económica y financiera nos permite premiar o castigar con esto muchas gracias yo también quiero terminar con algo de esperanza y tal si antes de ayer fue sorprendido Rodrigo Rato viajando a Suiza no sé si esto es una una felicitación de Crismas o una inocentada fue para retirar los seis millones y pico que le había pagado no sé qué banca con la que le intervenía porque lo va a transformar en aguinaldos que nos va a dar a todos nosotros para felicitarnos las fiestas no hay mejor esperanza que esta patraña que os acabo de contar muchísimas gracias a todos por vuestra atención y existencia gracias gracias